bueno mi gente youtube mi nombre es steven palta y hoy les vengo a enseñar cómo instalar este brazo de la marca bloom que sería los de los aventos listo sería una enseñanza como tal rápida y sencilla no voy a ser muy específico porque si no el vídeo se hace muy largo listo gente va a ser muy rápido pero a medias precisas eso espero que les guste bueno primero les voy a hablar es de una aplicación que llamáis esambling que es de la de la marca bloom es muy fácil donde podemos saber la medida exacta de la altura de la cual va a ir nuestro herraje si es una aplicación le colocamos la altura de nuestro modelo de total y nos da la altura donde va el herraje listo que sería como tal en este caso sería el herraje aventos hf listo es una aplicación muy fácil en nuestro caso nos dio 132 y ahí vamos a hacer un trazo hacia la parte interna de 37 que queda nuestro primer agujero listo listo y después de allí de esos 37 más la otra medida nos da 229 para el otro agujero listo entonces aquí ya tenemos la medida aquí les muestro pues como tal las medidas que nos da la aplicación es muy fácil con la aplicación para garantizar las medidas como tal aquí les estoy mostrando es en qué posición va nuestro herraje que ellos traen él trae unos pines y entonces esos pines tienen que enchoclar en los agujeros que estamos haciendo listo de lo que vamos a proceder es a colocarlo a colocarlo allí él no puede quedar ni salido el mueble ni nada porque entonces se refiere que eso quedó mal instalado listo lo que tiene que hacer es encajar solito le encaja solo y listo ya y así como lo muestro allí en este momento estos serían los tornillos de él viene con los herrajes estos tornillos se incrustan donde donde aparecen en el mismo herraje aparecen ahí como un tornillo ahí mismo es donde se meten listo entonces ya procedemos ya a tornillar en este caso estamos utilizando una una aglomerada de 15 milímetros después de haber colocado nuestros herrajes lo que vamos a proceder es hacer el trazo en este caso tenemos una medida de nuestro mueble de 115.6 115.6 y las puertas tienen 115.2 o sea que el total son 4 milímetros de diferencia entonces vamos a dejar 2 milímetros hacia este lado y 2 milímetros hacia hacia otro lado ahora ya les voy a explicar el por qué esto entonces el procedimiento aquí sería el siguiente nuestra bisagra la vamos a hacer a 12 a 12 centímetros en la puerta pero en el mueble como vamos a dejar 2 milímetros de espacio entonces tenemos que hacerla en el mueble tenemos que hacerla de 12.2 de ahí vamos a trazar 37 y después hacemos un trazo de 32 listo que es para nuestra vez nuestro complemento como tal de la bisagra que nos va a ir en la parte superior de nuestro mueble listo después de haber hecho tenemos que hacerle como una guía a poder colocar para poder colocarle el otro complemento el otro complemento de la bisagra que viene con ella listo esta medida puede variar según el el largor de nuestro mueble listo para que no puedes atener como esto es como para que tengan una referencia de aquí vamos a colocar la otra bisagra es lo mismo serían 12 12 12 12 centímetros que es del mismo tamaño del otro listo y vamos a colocar también 12 en este caso vamos a colocar es 23.2 23.5 que es de para hacer el hueco de nuestras bisagras listo y en la parte de abajo que fuera la primera que mostramos va a ser de una medida como aquí lo vemos por aquí lo vemos mejor listo aquí lo colocamos de 37 listo en el que es la parte de abajo y el de la parte de arriba le colocamos 23.5 que es para hacer nuestro hueco listo esta sería la otra puerta porque aquí yo estoy armando es dos muebles que vienen con los mismos sistemas bloom listo aquí tengo aquí les de una imagen para que ustedes le tomen un pantallazo como de referencia listo entonces aquí ya vamos a proseguir es con la puerta inferior la que les mostré anteriormente la puerta superior entonces le vamos a mostrar como lo más importante de aquí te es para poder colocar lo que es el soporte donde la cual va a ir sujetado nuestro herraje lo que vamos a hacer es colocar primero 11 en mi caso es 11 centímetros de la parte de abajo hacia arriba para el primer hueco en el caso mío listo en realidad lo que se hace es medir la puerta sacarse la mitad y se toma una medida desde esa mitad hacia el lado derecho hacia abajo se saca esa medida listo pero pues yo le estoy dando las medidas de lo que a mí me dieron precisamente en el caso mío listo entonces tenemos la medida de 11 después tenemos una medida de 25.5 que esta medida es del borde hacia adentro que es de la fórmula de 12.5 más el espacio que le dejamos como tal de luz a la ola de nuestro mueble listo y eso nos da 25.5 esta fórmula si no cambia aquí les dejo una formulita que es lo que les estoy hablando listo para que le tomen un pantallazo y ya el día entonces aquí ya queda instalado nuestro soporte aquí lo tenemos yo primeramente como ven allí hice el trazo que esta fue la otra puerta el trazo en la mitad de ahí para allá lo que hice fue pase a los 11 centímetros después los 25.5 despedirse los 31.4 y listo esto es una instalación rápida no estoy siendo muy específico porque el video se hace muy largo listo entonces aquí ya quedaron las puertas listas lo que vamos a proceder es primero colocar la puerta superior si aquí tenemos una bisagra que le dice bisagra loca o bisagre free fall si que es una bisagra por decirlo así libre pues listo entonces aquí ya instalamos ya la primera si que es la primera nuestra primera puerta después instalamos la segunda esto lo puede colocar uno mismo uno solo no hay problema y ahí vemos como colocamos el brazo lo instalamos él tiene que hacer un clip si esto como me tocó instalarlo pues a mí solo no puede mostrar pues como como lo instalaba como tal pero es algo sencillo no es otra una es una cosa del otro mundo pues por así decirlo y algo muy sencillo y así ya queda nuestro brazo instalado completamente de nuestro brazo aventus hf de la marca bloom bueno mi gente mi nombre es Steven de Mecremar Diseño Interiores gracias por ver este video recuerda en suscribirte y darle un like si tienes algún comentario recuerda dejarlo en este video para tenerlo pendiente síguenos en nuestras redes sociales como facebook, instagram y en mi página web gracias por verlo